En verdad, agua potable, estoy teniendo un asor, entonces ya estamos pensando sacar un ley que no se va a jugar con agua potable, porque como estamos en escasez, no vamos a permitir un ley que vamos a sacar, que jueguen con agua, nadie, hay que recaudar agua en este año, y también les dije, estamos pensando, toda la directiva, ir a las lagunas a la inspección, ¿qué ha realizado el APOS? ¿qué mantenimiento ha hecho o no ha hecho? Porque yo, cuando, desde 2021, exigía yo, tengo, ¿cuántas veces he mandado una carta, una nota, que haga una reparación de las lagunas, que haga mantenimiento? ¿no? Entonces, en ese caso, yo, dicen, como ustedes saben, dicen, nuevo, estamos en transición, tengo unos asesores, nos vamos a reunir esta tarde, porque yo, está en mi pensamiento, de sacar un ley para que no se vaya.